Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del Tersius 2019, que es el jueves, y vamos con el vídeo. Y vamos con el vídeo. Por una parte, fui a la charla de Alba Quintas. Bueno, me sale aquí lo que era el cartel de este año, que nos lo enseñé en el anterior, era este. Por detrás viene siempre la programación. Me andaba buscando en el anterior vídeo y no sabían qué libro lo tenía. Como os decía, tenía este libro yo en casa, que ya lo había leído hace muchísimo tiempo, y aprovechando que Alba Quintas iba a presentar La Venganza de Ariadna, pues aproveché para que me lo firmara. Ahora, aquí lo podéis ver. Y además, en la misma charla, pues estaba varias cositas, que era este, marca páginas de La Venganza de Ariadna, este panfletito de La Flor de Fuego, y estas dos postales que son de los personajes de La Venganza de Ariadna. Vamos a ver. Luego también estaba Vanessa Montfort, que hizo una charla también a la que ocurrí. Y bueno, tenía este libro, aunque no me lo había leído, pero lo tenía en casa y tenía ganas de tenerlo firmado. Y me lo firmó la propia autora, que aquí lo podéis ver. Bueno, no he dicho el título, es El sueño de la risada. Luego, a ver, aprovechando que iba la autora Loli Hatch como espectadora, por así decirlo, no iba como escritora a dar una charla, pero siempre suele venir, pues quedé con ella y me llevé sus tres libros en la edición antigua para que me los firmara. Una parte Amor y virtud, estos ya los he leído. Aquí veis cómo está dedicado. También el segundo, yo os digo, hay una nueva edición ahora publicada por Onix Editorial. Esta es la anterior edición de cuando ella lo autopublicó. El segundo libro, aquí está dedicado. Y el tercer libro, el Maltus Tocho, está también dedicado, que se lo ha ocurrido muchísimo. Y luego aparte me llevó Merchandising de la trilogía de la nueva edición de Cononix Editorial. Aquí podéis ver, este marca páginas. Este también, con Jim Becker y en Mike Luis. Este del primer libro. También este, así. Aquí tenemos el mismo. Luego tenemos una postal que lleva por un lado el coche. Y por otra parte aquí tenemos. También tenemos esta postal así. Y por aquí así. La verdad es que me llevo muchísimo Merchand. Aquí lo veis en la biblioteca. Están estos marcas o postales. No sé exactamente cómo llamarlos. Aquí está bien. Este por detrás es igual. Luego aquí este con todos los personajes. Perdón, casi me lo cargo. Aquí está. Y luego por último esta postal. Es así. Así por aquí. Y luego por dentro trae un poco de crítico. A ver. Luego también hubo una presentación del libro de Carlos Issy Rojo. Que es de vampiros. Además de los vampiros de Verba. Y me cogí el libro ahí en el Celsius. Para que me lo dedicase el autor. Es el primero que voy a leer. Ya se lo dije a él. Ahí lo tenéis firmado. Y también hubo una charla presentando el libro de Manu Carbajo. Que la charla la presentaba y la conducía Javier Ruescas. Desde el libro de Manu Carbajo. Olvídate del resto. Que lo adquirí ayer allí también. Y va también dedicado. Y bueno. Ahora os dejo con los vídeos de las charlas. Personajes que llegan atraídos de aquí. Como si no fuese un pueblo de tradición extraño. Porque son personajes muy diferentes. Cada uno tiene sus objetivos. Que desde luego no tiene nada que ver con la ciencia de Honduras. Que vemos en un programa que hace ningún diverso. A ver. La novela no es que sea tramposa. Es que como la pide la policía la mete en la casa. Es muy interesante. Esta novela... ...y la primera entrevista que me diste es además. Sí, cuando lleva con un Wallman y... Bueno. Para los más jóvenes era una cosa con la que grabábamos. Y... Sí, sí, sí. De hecho, no sé, bócanos un poquito... ¿Cómo creas esta historia de este macho alfa que se lleva una sorpresa inesperada? ¡Pobrecillo! Hola, muchas gracias por venir. Me hace mucha ilusión pensar que una cosa que escribí hace 25 años tiene una segunda vida. O sea, es casi una novela fombia en ese sentido. Solo sería que se... Pues... Llega la forma que es una librería, son de editorial y, bueno, pues hay que decidir qué libro te va a acompañar los siguientes días. Los días son limitados, las horas de esos días están... Contar esta historia es una cosa, pero quiero contarla así, es más interesante. Has mencionado la palabra mágica para mí, que es estructura. No, no sé. Un mundo, que sea verdad. No, yo siempre digo que las novelas nacen de dos cosas. Unas son las cosas que te apasionan y otras son las cosas que te cabrean. Esta novela nació de un cabreo considerable cuando escuché sobre todo la sentencia de Lamanada, la primera sentencia de Hugo, la que lo calificaba como agresión sexual. He trabajado mucho en teatro, entonces lo que decía fue Alejandro Dumas, mi escritor favorito por el que crecí, decía que para montar un buen drama solo necesitaba cuatro paredes y una pasión. Yo, normalmente he sido, todo lo contrario, he creado novelas que tienen muchas aquí, Cifres y... Su último libro es Mujeres de concaptones, que ha sido un aniversario en todo el mundo. Y este libro, de manera muy en fecha, es imposible calcular. Mi alarma interna ha vuelto a despertarme antes de que lo hiciera la del móvil. Me sucede desde hace años, soy como un bombero de guardia que todas las mañanas amanece con la mente preparada para sufocar un incendio. Me he sacado la célula de la boca, que por cierto tengo titulada, nota a mí misma llamar al máximo facial, y he vuelto a consultar el móvil antes de salir de la cama. Algo que cuando te refieres... En esas dos historias, una que es Patricia, que es esta antigua periodista que ahora es publicista, que manda la tecnología. Es verdad que en algún momento me he visto absolutamente invadida e intoxicada por ella, ¿no? Entonces, esa sensación de no parar, de no encontrar tu oasis, de estar siempre interconectada. Yo que soy periodista, sé, como tú sabes, no por qué yo, que el exceso de información conduce a la visita. ...relatos y quiero saber cómo ha sido todo el proceso de formarla. Hola, buenas, Lloide. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, que es gente que está guay. Gracias, muchas gracias. Y a mis compañeras de algo y acceso, por supuesto. ...que sería el... O sea, vamos a ver, todos los escritores tenemos un momento de qué pesado se nos está haciendo corregir esto. Y... Polín, si alguien escribiera por mí todo esto, que chachi sería, ¿sabes? Es que lo terminaría en el tiempo que me hacía. ...el mundo prohibido, el mundo, pues, más denostado. ...el mundo, pues, más denostado. ...el mundo, pues, más denostado... ...el mundo, más denostado. Ayer, cuando, una de ellas, por acuerdo lo que dijiste, bueno, no me... ...no me... no me... no me considera exactamente y... ...no lo eres, un autor de terror, o un autor de terror exclusivamente. ...debidentemente al ser terror. Pero, si no sé, en algún filmar que había sido un dulce por alma, ¿no? Es una novela más de amor, de terror, y cosas así. O por una serie de dulces y de arreglos que decían, por favor, suelta ya el demonio por dentro. Y, por favor, suelta ya el demonio por dentro. Muchas gracias a todos por venir. Me hace mucha ilusión, no sabéis. Pues mira, al día de hacer el resto de suelta, yo tenía claro que mi primera novela en solitario quería que fuera un thriller. Y el mundo de todo el tema de la personalidad múltiple, el trastorno de identidad, eso que antiguo que se llama, me fascinaba. Claro, existe. O sea, aquí en España, curiosamente, no está puesto como tal. No, no, los psicólogos no lo han hecho. No, no, los psicólogos no lo han hecho.